Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Platinum Bueno y les explico en el episodio de hoy Saturno, otro planeta muy terrícola Muy bien, el último cambio que ha sufrido el equipo es la evolución de Oscar A más de eso, ya está completamente listo para el combate Y bueno, lo demás no ha cambiado mucho ¿La evolución continúa sin fin? Anda, si te estaba escuchando Hablando de Ceres, ¿dónde estará ahora? Vamos allá, pero ahora el combate Saturno, tres Pokémon Empieza con Golbat, nivel 38 Muy bien Más de eso, así que tengo mucha ventaja en este caso ¡Ups! Ya empezamos bien No se consigue con Ceder ¿Por qué cierto puede ser un golpe? ¡Bien! No se ha hecho daño a sí mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Uy! No tiene ventaja No importa Vamos a ver si me... ¡Bien! Esto sí que se pone bien, esto bien Y vamos a ver... ¡Una menos! ¡Muy bien! Vamos a ver ahora que hoy sacará Dios te ha ganado mucho experiencia ¡El siguiente Pokémon es Toxicroak! ¡Groso total! Vamos a sacar a Evolipan aquí Derrote y vamos allá ¡Toxicroak! ¡Nivel 40! Espero que el entorail no pueda hacerle mucho daño Y no los refugios que hacen normalmente mis Pokémon A este nivel ¡Bien, Hax! ¡Toma ya! ¡Y tiene una malla! ¡Esto no va a la malla! ¡Uy! ¡Ya nos iba! ¡Uy! ¡Suelto que llego! Si consigo Hax de Paraisis Evolipuede sobrevivir ¡Yuuu! ¡Critico! ¡Muy bien! ¡Esto está genial! ¡Y el último Pokémon Bronsor! ¡Vamos a ver si Mara Ninja puede hacer algo! ¡Y subir un poquito más! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos Bronsor! ¡Nivel 38! ¡La intimidación me puede ayudar aunque no mucho! ¡La electricidad al poder! ¡Uy! 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 ¡Muy rápido! ¡Esto es peor! ¡Esto se pone peor! ¡No importa! ¡No puedo hacerlo y sin problemas! ¡Qué embarrotas! ¡No me lo imaginaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué poco daño! ¡Se nota que era de mal nivel e inevolucionado! ¡Oye! ¡O la sombra! ¡Uy! ¡Faco rasguños! ¡Vamos a ver! ¡Un poquito más y creo que lo consigo! ¡Uy! ¡Guau! ¡Hadax! ¡Otro tumba rota que se enroque! ¡No hace ni siquiera un rasguñito! ¡Ni un rasguño! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Eh! ¡Sí! ¡Otro combate menos! ¡En el próximo episodio! ¡Retorno de la peorosa Perus! ¡Así que nos vemos en el próximo episodio Pokémon Platino Monoelectric!